¿Qué tal chicos? Nuevamente un gusto saludarlos, nos encontramos en Punto Sur y estoy aquí con Juan Pablo. Él nos va a explicar el día de hoy cómo aplicar el sistema de impermeabilizante acrílico en esta zona de la terraza de equipos. Entonces, ¿les interesa saber más sobre esto? ¡Acompáñenos! ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Pues mira, la intención con este video es que nos expliques cómo preparas tú la zona de la terraza. Primero, ¿para qué entres a aplicar esto? ¿Qué es el sellador? Es el sellador. Ahorita vamos para allá. Primero va a ser importante mencionar que tú cuando llegas a la obra encuentras la terraza llena de polvo, de residuos. ¿Qué es lo primero que haces? Pues primero lo que hago, compañero, me pongo a arrastrar. Queda completamente así, raspadito, que no tenga nada de piedrita, nada de grumitos, para que no se hagan bolas en la malla. Ok. Para que no se te haga filtre y no se te pinte el agua por ahí. Y este, ya de parte de la raspada, se le da la barrida, la recogida. Le damos primers, que es el sellador. Ok. ¿Qué sería este? Sí, que sería este. Un sellador acritón, que es el especial para este tipo de... Para este tipo de trabajos. Perfecto. Y aquí tenemos cinco años del material fibratado. Lleva como tipo malla, aparte del material que está fibratado, está el normal, que es acrílico. Cinco años normal, pero no está fibratado. Este lleva fibratado, lleva como tipo malla también. Es más resistente. Es más resistente. Ah, fíjense, entonces siempre compren fibratado, chicos, un hiperfibratado. Es más resistente. Sí, muy bien. ¿El sellador, qué es el primer paso? El primer paso para sellar esta parte, para que esté muy bien sellado y para que dure el material muy bien. Perfecto. ¿Y cómo lo preparas? Pues se le echa un cuartito de agua. Ajá. Se le pone aquí ese primer, es el sellador, y se le echa todo esto de agua. Ok. Porque el primer viene muy concentrado, es decir, el sellador, es por eso que le tenemos que echar agua. Excelente. Entonces, fíjense cómo lo va a empezar a aplicar en esta zona de la terraza de equipos. Primero lo avientas, ¿no? Y luego ya... No, miren, con ese cepillo especial empiezan a expandir todo el sellador en la zona a intervenir. Es muy importante que lo hagamos con la herramienta adecuada, chicos, porque si empezamos a aventarlo con cubetadas y no sé qué, pues no. No, o sea, esto nos ayuda a exparcirlo de forma homogénea en todo... pues en todo el área, vaya. En todo el área. ¿A cuántas manos lo aplicas? Nomás es una mano, pero bien aplicada. Una mano bien aplicada. Sí. Muy bien. Y ahí vamos a ver las dietas, cómo el sellador empieza a trabajar. Ajá. Cómo empiezas a ver dietas. Ok. Fíjense. Fíjate, este lado de no serían tantas dietas y ahorita echando el sellador, el primer, pues, se llega a ver todo eso. Ok. El primer te ayuda a evidenciar las grietas, entonces. Y aparte, pues, los cubres como una capa también. Perfecto. Que si le dejas y no más sellada, no se mete el agua. Muy bien. Por eso es el primer también. Ah, sí. Es muy especialmente para, si alguien va a aplicar material así de puro material y sin primer, no va a funcionar. Ajá. ¿Por qué? ¿No se adhiere bien? No se adhiere bien, no. ¿O lo chupa mucho la capa de...? Chupa mucho el material que le están echando. ¿Por qué? Porque, ve, si aquí chupa demasiado, pues, el sol y se ven las dietas. Excelente. Yo siempre comparo, chicos, este material del primer, porque es lo mismo en la pintura, ¿no? O sea, antes de pintar, primero echan un sellador. Siempre yo lo he visto como cuando estabas en el kinder o en la primaria y te echabas resistol en la mano, ¿no? Sí. Y jugabas a que te hacía una capa de resistol ahí. Es lo mismo. Es el mismo trabajo. Es el mismo trabajo, pero, pues, obviamente para tu sistema de impermeabilización o de pintura. ¿Vale? Por eso dice, con una capa bien aplicada. Y, de hecho, ya empiezas a ver las dietas que se empiezan a hacer. Así es. Se abriera el material primer, se aplica. Ajá. Esperamos a que se seque. Se agarre el chido, pues. Ok. Y se aplica, y ahora sí, el hidratado. A quitona cinco. A cinco años. Cinco años. ¿A cuántos años hay? ¿Eh? ¿Cuántos años hay? Creo que hay uno de tres, ¿no? Ahí está de tres, doce años. Doce años. Doce, ocho, seis, cuatro años. Digamos que este que elegimos para esta casa es uno bueno, ¿no? Sí. Un intermedio. ¿Cuántos años que no se te va a meter el agua? Vuelvo a repetir lo mismo, chicos, que repito en todos los videos. Dios, la casa es como un coche, le tienes que dar su mantenimiento, ¿no? No, no es algo que lo dejes ahí y listo. Entonces, normalmente en el ímper, pues, siempre tienes que revisar al año, ¿no? De cómo está tu sistema. En caso de que tengas filtraciones y pusiste un producto de cinco años, pues, ahí entra la garantía. Pero imagínate, si lo revisas cada ocho años y le quieres marcar al del ímper que porque pusiste un ímper de tres años y quieres que la garantía, pues, no. Entonces, siempre elijan los mejores productos y estén en revisión constante. Bueno, vamos a ver cómo lo aplica y seguimos con el siguiente paso. Ah, fíjense, qué importante, porque, claro, al ser un sistema que tú podrías ver como una simple pintura, o sea, tú dices, bueno, por eso con cualquier movimiento se me va a estar agrietando. Entonces, además de que el producto ya está fibratado, acuérdense que vimos que es un producto con una fibra ya incluida, ¿no? Que es este tipo de malla. Ajá, como tipo malla. Aparte de eso, le ponemos un refuerzo, que es esta mallita blanca. Ese refuerzo va extendido en todo, en todo lo largo y ancho de nuestro patio de equipos. Lo que nos va a ayudar a que todavía agarre mayor resistencia, ¿cierto? Demasiado. Ok, fíjense, ya secó, ya secó el primer que pusimos. ¿Cómo te das cuenta que ya está listo? Porque se empieza a ver, de verse así, se empieza a ver así. Se empieza a ver así, exactamente. Y lo sientes impedente y le tocalo. Ajá, ok. Siente como pegostioso. Sí, sí, sí. Lo sientes, ¿verdad? Sí, digo, en un futuro ya que puedan ustedes... Hace que se vean las grietas bien y se termine el material de las grietas. Ok, correcto. Míjense, aquí. Sí, 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 pues es literal como el resistol. Como resistol. Como resistol. Como el proceso. Entonces, pues ya está este primer paso, que es el primer, bueno, tercer paso, ¿no? Porque el primero es limpiar, segundo barrer, tercero primer. Muy bien. Entonces, ahora va el tema de la malla. Sí, diferentes. Tres tipos de malla. La cuadriculada, esta y la malla flex. Se estira. ¿Como licra o qué? Como licra, eso sí. ¿Y esa para qué la usan? Es para tipo así de echar también cerres, de cisternas, todo ese tipo. Ajá. Número dos, la cuadriculada para el CR66. Y número tres, la... Ah, ¿cómo dijiste? Mayaflex. Exacto. Y ese que tienes ahí es el producto del Imper, ¿verdad? El Imper, el triatado de cinco años. Tal cual, ¿como viene del bote o lo rebajas ese primero? No, sí, tal cual. Tal cual. Así, y nomás le echa un litro de agua. A toda la cubeta. Sí, nomás a toda la cubeta. A toda la cubeta, un litro de agua nada más. Y se empieza a aplicar. Ese es como un tipo adherente, ¿no? Primero, para que la mallita vaya sentando bien. Sí. Y ahí lo que acabas de hacer es un ligero corte en la esquina para que la malla no quede abombada. Si él no hiciera ese corte, la mallita se hace bolas ahí en la esquina. Mismo pasa cuando ponen malla en tuberías, ¿no? Hace cuenta que cuando tenemos un tubo aquí, cuando tenemos un tubo aquí saliendo, tienen que contarla tipo pata de gallo, ¿verdad? Le llaman. Sí, pata de gallo. Pata de gallo. Que es la esquinita. Ándele, que son como varios cortes alrededor de la malla, de la circunferencia, para que quede bien, abrazando bien ese tubo sin que haya bultos. Le manché, chicos. Mis botas quedarán como evidencia de que sí viene a la obra. Y a ver, platícanos. En lo que lo pones, platícanos un poquito, este, a cuántas manos se pone este producto. Son dos manos. Que sería esta para pegar y otras dos, ¿no? Sí. Alguna vez escuché que esas manos se tienen que poner como encontradas, ¿no? O sea, si la primera la aplicas en este sentido, la segunda la aplicas en el otro. Eso te ayuda para cerrar bien los poros que queden abiertos. Y ustedes no huelen, chicos, pero aquí huele a que vamos a salir bien felices. Huele mucho a esmalte. Y este proceso es rápido, porque si no se les seca el material y ya no alcanza a herir bien. Fíjense, les voy a dar un consejo. Para aquellos que se les dificulta tener hábitos, hábitos como leer, como hacer ejercicio, salir a correr, siempre empiecen por un hábito sencillo. Háganlo rutina y en 30 días se hará hábito. 28 días será hábito. Entonces, si ustedes quieren empezar por algo sencillo, tienen su cama diario, 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 durante 28 días. Verán que después será un hábito muy sencillo y después les suben de nivel. Ahora sí siguen con la dieta, ahora sí siguen con el ejercicio, con temas más difíciles y lo mismo, misma fórmula. Y verán que lograrán tener esos hábitos que tanto han querido. Gente, aquí les di una segunda para que se estirara bien. Esos videos del sistema de rollo, el que dice él con fuego, el que es de termofusión, lo van a poder ver en Casa Natura y Casa Bonsai. En esas dos casas aplicamos ese sistema y también está complejo. A eso súmenle de que todo el trabajo es mejor hacerlo cuando está el sol a todo lo que da. porque si el material trabaja mejor. Y entre capa y capa ¿cuánto hay que dejar de esperar? Dentro de dos horas. Dos horas. Dos horas y depende de cómo está el sol. Ok. Si está el sol muy fuerte se cae muy rápido. Luego no que el material luego cuando hace mucho sol luego lo trabaja bien secado. Ok. Y pues bueno chicos como pueden ver ya estamos aquí dándole con todo a esta zona. Ya se está colocando la última la última tira de malla. Bueno, la penúltima ¿verdad? Porque aquí todavía necesitamos cerrar el área del acceso. Obviamente no lo cubrimos hasta el fondo para que pudiéramos estar pasando ¿no? Sin estar manchando toda esta zona. Importante aquí el tema de los traslapes. ¿Ok? Los traslapes normalmente cuando se trata de este tipo de mallas al igual que cuando hacen el sistema prefabricado este que es por termofusión el que es con suplete los traslapes tienen que medir 10 centímetros. Aquí lo pueden ver o tal vez no no sé si se aprecia en la cámara este ancho es el traslape ¿no? Uno sobre otro. Uno sobre otro sí muy bien exacto entonces esos traslapes 10 centímetros y procurar que existan el menor número de traslapes por ejemplo aquí hace rato teníamos un dilema ¿no? Antes de colocar este cortamos la mallita y quedó corta entonces me preguntaba aquí el maestro ¿cómo ve si ponemos ese pedazo y aparte le ponemos otro para cubrir ese cachito que faltó? La respuesta fue no ¿por qué no? Porque entre más más tramos de malla tengamos pues obviamente más el riesgo de que el agua se pueda filtrar digo al final del día este sistema es muy confiable ¿ok? Eso siempre siempre quédense con eso el sistema de Fester acritón con fibra siempre es muy confiable obviamente cuando se coloca bien pero entre más consideremos proteger la zona pues mucho mejor ¿no? Entonces son tres tramos de tela nada más y esos tres tramos pegados con el mismo sistema no más ¿cuánto mide de ancho cada tela maestro? Este de ancho Ajá ¿son 90? Sí, 90 90 centímetros 90 centímetros fíjense allá cómo está detallando ya los la parte alta con la brocha ¿se fijan? Importante el tema de los bajantes aquí lo que me comentaban es que todavía aquí también se le va a colocar primer ¿no? Sí y aparte tela ¿verdad maestro? Tela hasta llegar al ras al ras de nuestro de nuestro bajante para que jamás exista la posibilidad de que el agua se esté filtrando por algún orificio que a lo mejor queda mal recibido todo eso va a quedar súper bien recibido alrededor y las paredes obviamente es muy importante que ustedes se fijen en los bajantes porque pues obviamente los bajantes es donde se acumula el mayor número de o la mayor cantidad de agua perdón entonces nosotros al tener un bajante con fisuras y demás cosas lo que vamos a ocasionar en un futuro es que toda esa zona empiece a crear humedades humedades abajo en la fachada lateral posiblemente esa humedad crece al litre y olvídense son una serie de problemas que van una tras otra por no colocar correctamente el sistema impermeable eso es esa es la palabra chicos va a quedar chido aquí en México para los que nos ven en otra parte del mundo chido es que va a quedar bien es que va a quedar no es más va a quedar lo que le sigue de bien lo que le sigue de perfecto exacto va a quedar chido como pueden ver ya se terminó esta parte ahora sí ya estamos listos para recibir a las lluvias déjenme les comento en este último paso lo que se hizo fue agregar una segunda capa del producto acrílico de Fester una segunda capa que nos ayudará número uno para darle más grosor a todo el sistema y número dos para identificar con mayor pues sí con mayor veracidad donde están todos los los detallitos por ejemplo en las esquinas se dio mucho que teníamos este tipo de bombas se dan cuenta aquí estas bombas obviamente aquí tienen que pasarle un cúter en forma de cruz para que de alguna forma ellos le llaman que reviente y le echan un resanador de Fester que nos ayudará a que el agua pues en un futuro no se nos esté acumulando en esas pequeñas burbujas es muy importante revisar siempre estas zonas ¿por qué? porque si no las revisamos digo de primera instancia el trabajo se ve muy bien hecho ¿sale? pero siempre 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 hay detallitos nunca nunca se vayan con la primera impresión siempre traten de revisar a fondo las esquinas ¿no? por ejemplo aquí este bajante ¿se dan cuenta cómo ahí tiene la unión? aquí se ve la unión si no atendemos esto por aquí se nos va exterminando el agua recuerden que el agua es el peor enemigo del arquitecto entonces y del constructor en general entonces si nosotros dejamos estos detalles mañana vamos a tener humedades en la planta baja con los yesos se nos va a empezar a bombar este sistema siempre hay que cubrir muy bien estas partes ahí les va un consejo ahorita en este sistema de acrílico nosotros lo pusimos en los bajantes ¿ok? pero lo ideal es que en los bajantes ocupemos el sistema de CR66 recuerden que el CR66 es un producto más fuerte más digamos con mayor duración y que nos va a ayudar con el tema de la humedad aún más ¿no? de lo que ya lo hace este sistema quiero que vean también cómo pusieron este pequeño esta pequeña línea de cinta masking ¿para qué la ponen? simplemente la ponen para que crea un corte ¿no? o sea si nosotros empezamos a embarrar el ímper pues obviamente cuando 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 terminan se va a ver todo irregular ponen esta línea para que el corte quede limpio de todos modos el día de mañana que venga el pintor pues el pintor le va a dar sus dos manos de pintura y se va a perder ¿no? hasta donde él quiera perder esa esa este esa capa pero pues no pasa nada o sea lo importante lo importante es que el trabajo te lo entreguen bien ahí es cuando te das cuenta de la mano de obra que que trabaja que trabaja para para ti ¿no? aquí ojo importante también en este escalón todavía no está terminado esto pero ya casi en este escalón todavía falta dar la vuelta aquí este ímper va a subir desde esta parte hasta acá para que en este punto nos lo traslapemos unos 20 centímetros y ya arriba de esto va a venir el pegapiso aquí nuestro piso nuestra puerta bla 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 y ya no se va a meter el agua importante saber toda la pendiente de esta losa viene hacia este bajante pero oye Arqui ¿qué pasa si se llega a tapar ese bajante con basura y los clientes no están? más que es una casa de renta puede haber temporadas donde la casa no se esté rentando entonces si se nos tapa ese olvídense se nos va a inundar no no se nos inunda no se crean no se espanten aquí la obra todo tiene solución si se nos inundara allá y el agua empieza a subir demasiado toda esa agua que alcanza a entrar número uno se vendría para acá si se fijan allá abajo de esta regla ahí tenemos un bajante ese bajante está conectado a nuestro sistema de aguas negras porque ahí se va a conectar la lavadora ¿no? entonces ese bajante nos ayudará a que vaya toda la demasías hacia ese punto pero todavía si nos ponemos más extremos y decimos ¿qué tal si ese también está tapado? bueno toda esta zona a partir de esta de esta mocheta tiene pendiente hacia allá ¿ok? hacia ese punto si se empieza a elevar el nivel el agua antes de que salga por acá va a empezar a salir de este lado ¿no? aquí vamos a tener la puerta la puerta va a bajar hasta casi el piso de acá afuera pero pues solamente el agua va a buscar salida entonces se va a venir el agua y tenemos un tercer bajante ya si el tercer bajante se llegara a tapar pues ahora sí qué mala suerte ¿no? qué mala suerte para los que los que habiten esta casa pero la verdad no creo chicos siempre siempre es importante también pues el mantenimiento le estás revisando qué se le puede hacer y venirte a dar tus vueltas y la estás rentando y no no hay quien la habite pues vente a dar tus vueltas para ver qué está sucediendo en tu casa ¿no? así que chicos los espero en un nuevo video esperemos que esta vez con el arquitecto Abraham Cota que explique todo este proceso porque sabemos que lo extrañan falta impermeabilizar estas losas esa de ahí abajo y próximamente impermeabilizante con CR66 así que chicos espero que hayan aprendido mucho en este video de nuestros buenos amigos de Fester gran empresa así que los dejamos con este conocimiento si tienen dudas si tienen sugerencias si tienen alguna pregunta para nuestros amigos los instaladores o para el equipo que hace posible este patrocinio déjenlas aquí abajo y las estaremos resolviendo en el proceso de obra cuídense mucho les mando un abrazo desde acá desde Tlajomulco de Zúñiga siguen en mis redes sociales estoy como arroba elarqui.orosco en Instagram y en TikTok me pueden encontrar también así que cuídense mucho les mando un abrazo y nos vemos muy pronto chau